Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Soy lo que soy, soy lo que puedes ver, nací de pie pa' cantar. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Pero que sí, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum que te quema, bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bumbum no juega con fuego, que es lo que hicimos, ya está hecho, si te he visto no me acuerdo.